Mi hijo me cuenta todo. Jamás tenemos problemas. Conozco a todos sus amigos. La Policía de Investigaciones de Chile lanzó el día ayer una campaña que está enfocada al tema de la presunta desgracia de adolescentes. Con todos estos cambios que ha experimentado el diario Vivir, la influencia de las redes sociales y también la crítica edad que viven algunos adolescentes, las policías también están trabajando de lleno para implementar este sistema de trabajo para el caso de desapariciones y también para ayudar y orientar a los padres. En el siguiente informe vamos a ver de qué se trata y cuáles son los tiempos como para determinar de repente si puede haber o no alguna presunta desgracia. Se lanzó a nivel regional la campaña Conversar es la mejor prevención que va enfocada básicamente a la prevención de denuncias por presunta desgracia a favor de adolescentes. Este es un tema que ha venido en aumento lamentablemente en la región. Posiblemente mantenemos cifras de alrededor de los 400 casos donde efectivamente menores de edad, adolescentes entre 17, perdón, entre 13 a 17 años abandonan sus domicilios por problemas conductuales, por problemas de violencia intrafamiliar, por problemas sentimentales muchas veces. El llamado en esta ocasión que hace la PDI, específicamente la brigada de homicidios, es a la comunicación. La comunicación en la familia, en el núcleo familiar, no tan solo de los padres sino que también de los adultos responsables que se encuentran con los adolescentes. Hay muchos hogares donde no son los padres los que están a cargo de los menores, están los abuelos, los tíos, los tutores. En este caso es importante siempre mantener una buena comunicación con los adolescentes ya que son un sinnúmero de situaciones las que pueden generar que estos menores hagan abandono del hogar, viéndose expuestos a un montón de situaciones, inclusive siendo víctimas de algunos delitos mientras están fuera del hogar. A él nunca le ha faltado nada. Señora, una pregunta. Está comprobado que los factores sociales ejercen gran influencia en el comportamiento de las personas y sobre todo en los jóvenes, que en la actualidad poseen mayor acceso a la tecnología, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, las cuales en algunos casos pueden provocar efectos negativos o bien expone a niñas y niños a toparse con delincuentes que se aprovechan de estos medios. Es el llamado que hace la PDI a la conversación y la comunicación. Muchas veces los menores de edad tienen acceso a redes sociales donde sus grupos de amigos, sus grupos de conocidos, no son conocidos por sus padres. No sabemos lo que ellos comentan, no sabemos lo que ellos traman, lo que ellos constantemente conversan. Es importante tener acceso a ese tipo de información y esa es la mejor información que nos puede dar a través de la conversación. Destacar por eso que el elemento más valioso dentro del núcleo familiar es la comunicación, de manera que sea más fácil detectar cualquier situación anómala o bien resolver algún conflicto a fin de evitar decisiones drásticas como el abandono del hogar. Dentro de la provincia de San Antonio se encuentra la brigada de homicidios, quienes somos los encargados de diligenciar toda la orden de investigar por presunta desgracia. Las denuncias también pueden ser realizadas dentro de la misma provincia, en la misma unidad o bien en alguna unidad de carabineros cercana a su domicilio. Una vez que se formula la denuncia, se emite una orden de investigar, la que generalmente llega a la policía de investigación, a la brigada de homicidios, donde realizamos las diligencias tendientes a dar ubicación a los menores, o no tanto menores, sino que la persona que esté desaparecida. Como bien dijo el subcomisario Barriento, quien estaba a cargo de la nota, lo más importante entonces es la comunicación y estar muy pendiente de lo que hacen nuestros hijos. Así que ahí está la clave. Y ante cualquier comportamiento anómalo, si cambian los ritmos a la hora que tenía que llegar y no llegó, no hay que esperar mayor tiempo para dar la alerta. Así que atento entonces a los consejos, sugerencias, hasta aquí llegamos entonces con el informe.